¿Está a la altura del Days Gone, por ejemplo, el Dying Light 2? Pues yo diría que sí, que está a la altura del Days Gone. ¿Merece la pena gastar el dinero y apoyar a la industria y apoyar al estudio desarrollador? Que creo que ha hecho un buen trabajo. Bienvenidos a Hablando de... ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues de Dying Light 2. Juegazo, buena nota, ahora vamos a ver un poquito. Pero ya sabéis que antes de su salida se vio envuelto en, entre comillas, polémica. Esto venía porque los propios desarrolladores dijeron que iba a durar 500 horas. Bueno, pasarse a la historia principal no toma 500 horas. De hecho, toma poco más de 27. Yo ya me lo he terminado, es más o menos lo que me ha durado. Ahí lo vais a ver ahora. Y nada, comentar un poquillo. El juego tiene una historia que, bueno, al principio tarda un poquito en arrancar. Hay puntos en los que se hace un poco difícil seguir la historia. Te cuesta como enterarte de lo que te están hablando. Pero luego una vez ya consigues adentrarte en su mundo, adentrarte en su historia, es una historia que funciona. Es una historia que le va bien al juego y que no desmerece. Es verdad que no va a ganar ningún premio, no es una gran novela. Es una historia normalilla, pero que funciona bien. Es entretenida, no desmerece y desde luego aporta en vez de restar. No es un juego que sin historia hicieses lo mismo. No, no. Seguir la trama de la historia y seguir entrando en el mundo de Dying Light 2 merece la pena. Está bastante bien. Pero el juego tiene, bueno, ha sufrido, mejor dicho, un review bombing negativo. ¿Dónde ha recibido ese review bombing? En dos sitios principalmente. Uno es difícil de cuantificar, que es Twitter, que fue cuando se anunció lo de las 500 horas. Y el otro, como siempre, es Metacritic. Tiene una puntuación para PC, porque es la versión que yo he jugado, de 5,7. Tiene un 5,7 de nota por parte del usuario, no de la prensa. La prensa tiene un poquito más. 5,7. Han votado 963 personas, de los cuales 528 son positivos, 401 son negativos a fecha hoy miércoles 9 a las 11 y 17 de la mañana. 963 votos, muy mala nota. Sin embargo, si nos vamos a Steam, donde solamente pueden votar las personas que tienen el juego, que han podido jugar al juego, vemos que tiene 33.425 notas, 33.400 frente a 963, y que la nota es muy positiva. Ni positiva, ni regular, ni mala. No, muy positivas. De las cuales, de esas 33.425 notas, el 81%, el 81% son positivas. Es decir, 8 de cada 10 personas, o 80 de cada 100 personas. 800 de cada 1.000 personas consideran este juego bueno, recomendable. Porque es la opción que te da estima a la hora de votar, ¿no? Si lo recomiendas. Bueno, yo creo que es esclarecedor en muchísimos sentidos que esto de aquí, este 5,7, es injustificado, inmerecido, ratas, estúpidos, guerras, mierda. Es mierda en general, porque es una nota falsa, es una nota para hacer daño. Y yo no sé qué compañía o qué empresa en su sano juicio haría caso a lo que dice Metacritic. No, hay que hacerle caso a esto, que es donde está jugando la gente. En Steam, en Steam en PC. Y que hay 33.000 notas frente a 963. Ahí es donde hay que hacer caso. ¿Qué pasa si nos vamos a Metacritic a la versión de PlayStation 5, por ejemplo? La versión de PlayStation 5 sube un poquito, por lo menos superamos el 5, llegamos a un 6,2 y tiene 1.300 valoraciones. Evidentemente hay muchísima, muchísima más gente que lo habrá jugado en PlayStation 5, que no sean 1.300 personas, porque si en PC ha llegado 33.000, sigue siendo 800.000 veces más. Esta nota sigue siendo falsa. Es un juego, vamos a ser sinceros, no es un juego de 10, tampoco es un juego de 9, pero un juego de 8, 8.25, 8.5, estaría moviéndose en esa horquilla, sí es un juego de 8, es un juego de 8, y un juego de 8, joder, un 8 es un notable. Vamos a ver, ¿qué vamos a pedir ahora? ¿Que todos los juegos sean sobresalientes? No, es un notable, es un buen juego, es un buen juego. ¿Tiene luces, tiene sombras? Sí, tiene luces, tiene sombras, el desarrollo se vio envuelto en ciertos problemas, la producción se paró, se reinició, hay partes del mapa que nunca se utilizaron, pero han quedado restos, es decir, se nota que ha habido ciertos problemas en la producción, pero el resultado final, el huevo final, el que tú juegas, joder, es un juego que merece la pena, es un juego que ¿por qué no vas a disfrutar? ¿Está a la altura del Days Gone? Por ejemplo, el Dying Light 2, pues yo diría que sí, que está a la altura del Days Gone, y el Days Gone es como un gran título considerado en PlayStation, aparte de toda la mierda que se le echó, que yo no entiendo lo que pasó con Days Gone, o por qué Sony, mejor dicho, no consideró que llegase a las expectativas, y precisamente no consideraron que llegó a las expectativas de Days Gone por la nota de Metacritic, sin embargo, tiene muy buena nota en Steam, cuando se ha lanzado en Steam, y tiene muy buena percepción por parte de su base de usuarios que piden una segunda parte, piden una segunda parte de un juego que fue malísimo, según Sony, no, no fue malísimo, y enganchó a muchísima gente, y tiene una gran base de fans de Days Gone, pues este Dying Light 2 es exactamente igual que el Days Gone, diferente historia, los enemigos son zombies, pero tienen sus cosas diferentes, pero está a la altura, están a la altura los dos, son dos juegos que merecen mucho la pena, y si tú jugaste en algún momento al Days Gone o te resultó llamativo, este Dying Light 2 también te va a gustar, merece la pena gastar el dinero y apoyar a la industria, y apoyar al estudio desarrollador, que creo que ha hecho un buen trabajo, merece la pena gastar el dinero y apoyar a la industria, y apoyar al estudio desarrollador, que creo que ha hecho un buen trabajo, ha hecho un buen trabajo el estudio desarrollador, hay que decirlo así, y hay que apoyarlos, ¿cómo? Comprando el juego, no vale de nada, lo voy a pillar cuando esté 20 euros, cuando ya no vale para nada, si quieres jugar ahora, y no tienes a nada que jugar ahora, hasta que salga el Horizon Forbidden West, hasta que salga el Elden Ring, pues cómprate el Dying Light 2, que en 27 horitas, 28 horitas, te lo has pasado, tienes aquí 4, 5, una semana de juego, tranquilamente, y tampoco es un juego demasiado caro, si quieres ahorrar un poco, te lo puedes pillar para PC, con alguna clave, a nivel gráfico, el juego se ve apabullante, lo siguiente, tiene una calidad gráfica top, se ve hiperrealista, en prácticamente todos los sentidos, los escenarios están currados, los enemigos están currados, los materiales con los que está fabricado el mundo, están muy logrados, se ven muy bien, tienen un buen nivel de detalle, y por supuesto estoy hablando de un PC de gama media, no ni siquiera es un PC de gama alta, un PC de gama media, en consola se va a ver bien, es verdad que la optimización no llega a lo que debería, porque estamos hablando de que para alcanzar los 60 frames por segundo, no estás en un modo mega resolución, ni tienes ray tracing, y merece más la pena jugarlo a 60 frames por segundo, que a 30, yo creo que cualquier juego merece más la pena jugarlo a 60 que a 30, prefiero no tener ray tracing y jugarlo a 60, que tener ray tracing y jugarlo a 30, porque la experiencia es bastante dolorosa para mi cabeza, me genera una sensación de cinetosis, es decir, de mareo al movimiento, bastante gorda, jugar a 30 FPS hoy en día, hoy no podría volver a 30 FPS, ya estoy demasiado acostumbrado a los 60, y creo que merece más la pena jugar a un juego fluido, y que se sienta fluido, y que hagas un movimiento en tu joystick o en tu ratón o en tu teclado, y eso se traduzca en instantaneidad en el juego, es fabuloso, es fantástico y es maravilloso, y creo que es mejor jugarlo así, aún así se ve bien el juego, incluso si seleccionas la opción rendimiento en tu consola, con 60 frames por segundo a 1080, se va a ver de escándalo, se va a ver de escándalo, incluso los vídeos de YouTube tampoco hacen mucha justicia, porque hay una compresión, hay una compresión cuando se está grabando el vídeo, hay una compresión cuando se está exportando el vídeo, hay una compresión cuando se sube a YouTube, en la mayoría de los casos hay dos o tres compresiones, no lo vas a ver nunca bien, pero el juego merece la pena, era simplemente decir esto, injustísimo lo que se hace en Metacritic, con este y con absolutamente todos los juegos, siempre, y no solo los juegos, pero bueno, principalmente videojuegos, y que vamos a fiarnos de la nota de Dying Light 2 de Steam, y no solo porque lo diga Steam, sino porque yo me he terminado el juego, y bueno, mi nota, es verdad que no tiene por qué valer más que la de nadie, de hecho no lo hace, pero, bueno, me considero, o considero mejor dicho, que tengo la potestad de poder opinar, puedo opinar porque no solo tengo el juego, no solo he jugado al juego, sino que es que me he terminado el juego, o sea, creo que puedo valorarlo todo de verdad, no solo una parte, ni el principio, como se muestra en casi todos los reviews, no solo se muestra en las imágenes del principio del juego, me quedo loco, no, 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 yo he terminado el juego, y puedo decir que el juego es un juego de 8,5, y que está bastante bien, y que merece la pena, y que habría que apoyar al desarrollador comprando su videojuego, eso es lo que digo, eso es simplemente mi opinión, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en otro Hablando de. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina